La caída del Imperio Romano que vivían en aldeas se dedicaban a la agricultura y al pastoreo. Viendo la debilidad e incluso la corrupción de los grandes emperadores romanos deciden hacer varias incursiones, varios viajes y visitar Roma. En Roma eran conocidos también como extranjeros o bárbaros. Aprovechando esta debilidad deciden los romanos entrar y salir varias veces de Roma. Será definitivamente en el año 395 cuando el emperador Teodosio decida dividir por miedo a esa invasión por parte de los germanos extranjeros o bárbaros decida invadir el Imperio Romano y Teodosio decide dividirlo entre sus herederos que eran sus dos hijos llamados Arcadio y Honorio. A Arcadio le dio la parte oriental de Roma y a Honorio le dio la parte occidental. Recordar este truco a la hora de estudiar la parte de Arcadio y la parte de Honorio utilizamos la R en segunda posición y la O. Es un buen truco a la hora de estudiar. Bueno, pues los germanos se instalan en Roma y deciden invadir ojo la parte occidental en un principio. Definitivamente será en el año 476 cuando el último emperador de la parte occidental llamada Rómulo Augustulo luche contra un rey bárbaro llamado Odoacro y llegará el fin del Imperio Romano de Occidente conociéndose esta época o este periodo dentro de la historia como el inicio de la Edad Media. Es aquí donde va a comenzar la Edad Media. Bueno, pues están instalados estos pueblos germanos y ahora deciden pues situarse en distintos lugares de ese Imperio Romano. Entonces tenemos que en Hispania se instalan los visigodos. En Francia se instalan los francos. en Italia los ostrogodos y lombardos. En Britania se instalan los anglos y sajones. y en el norte de África se instalan los vándalos. Esta nueva población que se ha instalado en esta parte occidental de Roma y en distintos lugares del Imperio Romano pues será una civilización como ya hemos señalado antes bárbara. Ellos no conocen aquel maravilloso mundo romano con su alcantarilla agua y demás. Ellos van a volver a traer la agricultura, el pastoreo, van a entrar destruyendo toda la civilización romana y los habitantes de Roma por el miedo que tuvieron a los germán deciden abandonar las ciudades y instalarse en grandes campos. Ahora, eso sí, no podemos olvidar que los germanos van a heredar dos grandes cosas de los amigos romanos. Por, en la religión deciden heredar el cristianismo y dentro de la lengua deciden heredar el latín. Era el medio de comunicación y el medio para convivir con ello. Espero que os haya gustado y continuaremos viajando con la historia. Gracias.